... Seguimos en la mira, como les anunciamos, con la alcaldesa de Casavalle, Sandra Nedó. Muchas gracias por estar, Sandra. Muy amable. Bien, con una salvedad. Soy la alcaldesa del municipio de... porque si no, los vecinos de los 32 barrios... Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Esta señora solo trabaja para Casavalle, ¿no es así? Seguro. Casavalle se lleva todos los títulos, pero es bastante... Casavalle tiene prevenza, sí. Tiene prevenza, está bien, está muy bien. Bien la aclaración, municipio de... ¿Cómo es el clima en el barrio después de todo lo que ha ocurrido, que todo el mundo lo sabe, digamos? Una intervención que, a diferencia de otras situaciones, no se limitó a la policía simplemente, ¿no? Casi son otros organismos del Estado, hubo medidas radicales como el derrumbamiento de bloques enteros, digamos. ¿Cuál es el ambiente que hay en el barrio? Yo creo que ha mejorado, que los vecinos tienen confianza, van tomando conocimiento de lo que se está haciendo, porque hemos tenido reunión con los vecinos. En esas reuniones salimos del tema estrictamente de lo que estaba pasando y pasamos a otras cosas más cotidianas, como la boca de tormenta que está tapada, el foco de luz que no enciende, otras cosas que son las que nos plantean los vecinos en otros barrios, ¿no? Los problemas comunes de otros barrios, digamos, y saliendo de lo inmediatamente delictivo o policial, pero era un barrio que estaba muy hackeado por esto, ¿no? Por estas bandas, ¿no? ¿Cómo lo recibían los vecinos? La complejidad se empezó a dar como en septiembre del año pasado, para adelante. Ahí empezó. Que ahí empezó como a ponerse más complicado. Pero en realidad el barrio es como todos los barrios. En todos los barrios hay de todo. Nosotros lo que vemos del territorio, desde nuestro trabajo, que es más los servicios básicos, el trabajo con los vecinos, siempre vimos y por eso hay un plan que es abarcativo, porque los complejos habitacionales son una problemática en nuestro territorio. Totalmente. Nosotros lo que planteamos hace mucho tiempo es que nuestro territorio ha recibido, fue como el patio trasero donde se desarrollaron diferentes políticas de urbanización que después no prosperaron, porque incluso Unidad Misiones y Casavalle tenían un formato que apelaba a más, que tenía que ver con plazas, espacios públicos, una cantidad de cosas que después no se concretaron en el barrio. Y lo que sucede es que la solución habitacional, si no tiene una continuidad y no tiene otras cosas que lo contengan, no es una solución en sí misma. Pero además, digamos, en todos estos años la Intendencia sabía, porque todo el mundo sabía, que había gente que construía casas o construcciones pegadas a las viviendas que eran ilegales, que eran un riesgo porque se podían derrumbar. O sea, todo eso pasó ante los ojos de todo el mundo y era como un barrio olvidado, como un barrio donde se podía hacer cualquier cosa. Yo la última vez que fui siempre me... La cantidad de basura que había en la calle, y yo siempre se lo pregunto a la gente de la Intendencia, che, ¿qué nos hacen un plan ahí limpio para que la gente se sienta de alguna manera? El tema policial hizo olvidar otras cosas del barrio. Bueno, esta intervención urbana lo que contempla son esas cosas, porque en realidad a la interna del barrio era complicado poner algunos servicios. Por ejemplo, si nosotros poníamos contenedores en la calle del medio, donde ahora se demolió la escalera, el camión no tenía cómo girar, el camión levanta contenedores, o sea que si pusiéramos contenedores, no había una forma de que el camión pudiera dar vuelta para hacer el circuito. Entonces, estas aperturas que se están haciendo son conexiones que en el plan están planteados y que, bueno, fue como que esta otra situación hizo que eso que veníamos planteando hace mucho tiempo se agilizara. ¿Pero estaba planteado en el plan general esto de tirar viviendas a Manzalva o esto ocurre después de que salta en septiembre el problema de las bandas? No, pero no es tirar viviendas a Manzalva, están proyectadas... Bueno, bueno, lo que digo a Manzalva porque... Conexiones. Fueron hace poco 40 y pico, 24, 16, o sea, son un montón de viviendas las que se han tirado. Estaba planteado en el librito, creo que es la página 47. Me habla del libro este de Casavalle, donde está el plan Casavalle, ¿no? Es intervención, dice la intervención urbana y dice qué sería lo ideal y hasta dónde se podría llegar. Dice en algún caso que se podría derrumbar total o parcialmente algunas viviendas. Estaba planteado. Creo que lo otro que sucedió en realidad viabilizó que esta proyección urbana, que algunas casas ya estuvieran vacías, que algunas casas queden vacías por otras circunstancias, dio la posibilidad de poder hacer algunas intervenciones. ¿Usted se enteró el año pasado cuando empezaron a hacer los desalojos por la fuerza de que eso estaba ocurriendo? Bueno, nosotros somos la primer frontera, ¿no? Somos el tercer nivel de gobierno, pero somos los que estamos en el territorio. Y todo nos llega a nosotros. Las solicitudes de trabajo, las solicitudes de vivienda, estas denuncias que en realidad nosotros lo que le planteamos a los vecinos es cuáles son los canales para hacer llegar cada una de las demandas. Porque hay cosas que superan lo que tiene que ver con el gobierno local. Nosotros tenemos competencias muy básicas y en realidad creo que lo que nos hace a nosotros potentes en el territorio es que tenemos la posibilidad de articular interinstitucionalmente. Por eso, por eso. ¿Pero no era más fácil para usted denunciar esa situación que para el propio vecino? Que de pronto se exponía más al riesgo. Bueno, pero en realidad la denuncia después hay que sostenerla. Claro. Y yo vivo en el barrio. Usted también vive en el barrio. Y yo vivo en el barrio. Entonces yo creo que está bien que la denuncia lo hagan los vecinos teniendo las garantías de que eso va a tener un buen fin. Esto que usted me está diciendo, yo vivo en el barrio, detrás de eso hay un sentimiento de temor, ¿no? Yo lo que creo es que cada cosa tiene su escala. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es viabilizar que las cosas que son del Ministerio de Vivienda vayan del Ministerio de Vivienda y que todo eso que los vecinos nos plantean se vehiculicen y lleguen como una demanda sentida del territorio entre los organismos del Estado. De hecho nosotros en el Plan Casavalle nos reunimos una vez por mes y hay representantes de cada uno de los organismos del Estado que vemos con una mirada integral el territorio y creo que eso es lo que ha hecho que algunas cosas se hayan concretado como el Skate Park, el Centro Cívico Luis Acuesta, la Plaza Casavalle, la regularización de los asentamientos que estaban alrededor del Sacude y ese complejo que hoy tiene una función social muy importante en el territorio. Ahora en octubre va a empezar la Escuela China que es una donación que nosotros hace muchos años que venimos atrás de ella que también va a tener un CAIF al lado, va a tener un espacio público. Todo eso tiene que ver con el plan y con la necesidad que no es solo de Casavalle. Nosotros cuando hicimos el borde del plan, marcamos cuál era el marco en el que nos íbamos a situar para trabajar interinstitucionalmente atendiendo, que lo que entendemos nosotros es que la vulnerabilidad de nuestro territorio, de los 181.000 habitantes que tenemos, 80.000 viven dentro del marco del plan. Es casi la mitad del territorio municipio. Y nosotros lo que entendemos de ahí es que en diferentes escalas pero existen vulnerabilidades en temas de viviendas, en el tema de accesibilidad, de una cantidad de temas que nosotros tratamos de hacerle llegar, por ejemplo, al sistema educativo, cuáles son los centros educativos que necesitamos. Que nosotros, por ejemplo... ¿Se responde? Sí, sí. Yo quiero plantearle una última pregunta referida al tema de la seguridad. Han sido decenas y decenas... Según la policía, prácticamente la banda de los chingas ha quedado prácticamente desmembrada y los que están, están emigrando. En fin, ¿eso se percibe en el barrio? ¿De que la gente siente que los chingas ya no mandan? ¿O todavía hay precauciones? Bueno, de esa conversación cotidiana que yo te digo que tuvimos con los vecinos, que era un delegado por cada una de las tiras del complejo habitacional, un vecino planteó, digo, para hacerlo gráfico con un testimonio de un vecino, de hace 17 años que vivo en el barrio, el fin de semana pude salir tranquilo por el barrio con el termo y el mate bajo el brazo. Qué semejante testimonio, ¿no? Qué semejante testimonio. Un vecino que vive ahí, ¿no? Y hace 17 años... Entonces yo creo que los vecinos sienten que esto tuvo un impacto en el barrio y se sienten de una manera diferente. Porque yo siempre digo, nosotros los que tenemos conocimiento o trabajamos en el territorio, podemos sentir las cosas como nos las manifiestan. Ahora, no las vivimos como los que viven ahí. Está claro, está claro. ¿Qué le falta? Si usted tuviera que decir, bueno, algo que digamos que sea central para Casavalle en este momento, ¿qué le faltaría? Para nosotros temas que son fundamentales es... Bueno, son varios, ¿no? Porque es como que una cosa va engaranchada con la otra. Vivienda sin duda. Los complejos habitacionales, esto que vos decías que construyeron para el frente y para el fondo. Bueno, pero el núcleo básico son 22 metros cuadrados. Una familia en 22 metros cuadrados. Y familias que crecen rápido, muchas de ellas, ¿no? Después el tema educativo para nosotros es una necesidad porque nosotros tenemos una condición diferente que otros municipios y es que la población joven nace en nuestro territorio. Entonces, para nosotros es un desafío al futuro que esos jóvenes se eduquen, se formen, porque también, si están formados, educados, van a acceder a una mejor calidad de trabajo. Pero ahí hay escuelas y liceos. Sí, hay escuelas y liceos, hay escuelas públicas, hay emprendimientos privados con apoyo... Sí, los pinos, el jubilar, todo eso. Que tienen apoyo del Estado también esos emprendimientos. Por eso, pero eso está. Sí, eso está. ¿Pero qué falta? Bueno, es difícil a veces saber cómo se enganchan a los jóvenes en esto de la educación. Eso creo que también es un desafío. Los jóvenes que desertaron de la educación formal, ¿cómo los enganchamos para que puedan formarse o para que puedan especializarse de repente en algo que les permita después acceder al mercado de trabajo? Porque el trabajo es un problema en nuestro territorio también. Porque la gente que consigue trabajo, en su gran mayoría, son salarios mínimos. No es un salario que te permita mudarte si te querés comprar una casa, entrar en un... Tener otras cosas más allá de la sobrevivencia cotidiana. Entonces, yo creo que el trabajo es un desafío, pero para conseguir trabajos mejores tenés que estar formado, educado. Y para eso yo creo que también tenés que tener un espacio físico, y por eso yo digo que va todo como enganchado. Si vos estás en tu casa y no tenés el espacio donde poder llegar y estudiar, es difícil como sostener todas esas cosas. La vivienda es medio central, ¿no? Por eso como que los desafíos son muchos y es difícil progresar. Pero yo creo que la vivienda es uno importante porque es el espacio donde se convive, donde la familia convive. Pero la esperanza ha resurgido de alguna manera. Nosotros la esperanza siempre la tuvimos. De hecho, hay algo que el Intendente Ehrlich dijo cuando se le propuso, porque en realidad el plan Casavalle se lo propuso, el Consejo Vecinal fue una propuesta desde lo local, de aquellos plaedes que eran planes estratégicos de desarrollo zonal que hacían las juntas locales junto con los consejos vecinales. Casavalle era como algo que desentonaba del resto, como que eso era el espacio más crítico que había desde todas las miradas. Entonces se hacía como necesario poder tener un espacio interinstitucional donde articular todas esas políticas que no era que nos llegaran al territorio. Yo creo que lo que hemos logrado con el plan es poder hacer más eficientes esas cosas que en realidad... Por ejemplo, nosotros hicimos el club de verano y no se invirtió más en el club de verano. En realidad el MEC, Secretaría de Deporte, nosotros, todos lo que hicimos fue una grilla de actividades para cuando los chiquilines salen de vacaciones. Hicimos una oferta que en el primer año tuvo un número porque la gente se entera a veces con la velocidad que nosotros quisiéramos, pero superó nuestras expectativas y el año pasado tuvo más de mil participantes. Entonces que los chiquilines tengan un espacio, diferentes ofertas para ir a la playa, a conocer cosas que no conocen, a hacer escalada en la muralla, a ir al cine, a conocer otros barrios, es como también... Parece que cosas mínimas pero que tienen que ver con todas esas cosas que tenemos que sumar y nada es menos importante que otro. Sandra Anedoc, alcaldesa del municipio de MEC, muchísimas gracias por haber estado ahí. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber estado ahí, los esperamos la semana próxima, que pasen bien. Gracias.